Yo soy nacido en Guanajuato, pero la mayoría de mis 30 años duré en Los Ángeles. Trabajaba yo arreglando máquinas, pulía un rin, lo que hubiera trabajé en un restaurante también. Pues simplemente a mí me sacaron porque no tenía una identificación. Y ahí se arriesgan, no por día, hasta por un mes, viviendo, viviendo navegando. Yo nunca cambiaría a aquel lugar, por este de México, porque aquí, aquí es donde nacimos, y aquí es, pues somos mexicanos, y no puedo, no puedo dejar a mi México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!